muy buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi pequeña cocina mi nombre es vero y en el vídeo de hoy vamos a preparar este rico y fresquito ponche de melo botón con nuestra thermomix así que nada si quieres aprender cómo lo puedes hacer en casa a continuación te digo los ingredientes y empezamos con el vídeo bueno pues por aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar el ingrediente estrella sería nuestros melocotones canela en rama y canela en polvo agua azúcar blanco y vino blanco si por ejemplo también tiene la marca don simón también está muy bueno las cantidades exactas de todos los ingredientes os lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información así que sólo tienes que hacer clic y abrirlo vale y nada pues vamos a comenzar con nuestra receta dentro vídeo lo primero que vamos a hacer es pelar a nuestros melocotones le vamos a quitar la piel y lo vamos a cortar en cachos y serían trozos grandes para luego echarlo en la del boli y lo vamos a cortar así los productos grandes una vez que ya tenemos troceado el melocotón lo vamos a meter en la thermomix todo junto y lo vamos a poner 8 segundos a velocidad 4 vamos a conseguir que el melocotón se haga trozos pequeños 8 segundos velocidad 4 ya ha terminado el tiempo vamos a ver cómo está nuestro melocotón si veis que los trozos se quedan muy grandes o que os gustan más pequeños pues le dais un poquito más de tiempo pues aquí tenemos el melocotón ya troceado ahí lo tenemos como lo podéis ver vale pues ahora le vamos a añadir los demás ingredientes poco a poco el azúcar el agua y el vino todo para adentro y ahora le vamos a poner un poquito de canela en polvo y la canela en rama se la pondremos después cuando lo vayamos a meter en el bol vale de canela en polvo pues le echas a gusto vale yo le voy a echar un poquito ya según lo que te guste vale pues nada vamos a bajar un poquito los trocitos que se han quedado por los lados volvemos a tapar una vez ya le hemos echado todos los ingredientes lo que vamos a hacer es programarla durante 3 minutos 3 minutos a velocidad 1 y nada ahora vamos a esperar estos 3 minutitos y vemos el resultado pues ya ha pasado los 3 minutitos vamos a destapar la termomil a ver si puedo es que ya pesa vamos a remover un poco para que se mezcle la canela y ahora lo vamos a echar en el bol que hayamos elegido vale para guardarlo en la nevera pues lo echamos ahí vamos a rebañar un poco que se ha quedado ahí el melocotón y un poquillo de azúcar ya está todo y ahora le vamos a echar y nos queda la canela en rama vamos a ponerle un palito por ahí y otro por aquí pues ya estaría listo nuestro ponche de melocotón ahora lo que vamos a hacer es taparlo y guardarlo en la nevera yo os recomiendo que lo hagáis sobre todo el día de antes vale para que lo que es el azúcar la canela el vino se emprende muy bien el melocotón vale pues nada lo tapamos y listo la nevera esperamos unas 24 horas y lo probamos mañana os enseñaré el resultado y listo la canela y listo la canela